Bueno, yo soy Francisco Gordillo Espinosa, me especializo en minería. He estudiado en los últimos años los temas que tienen que ver con tecnologías limpias y los procesos de biominería como una alternativa de desarrollo a las economías de pequeña, mediana y gran escala que se dedican a la extracción de recursos naturales no renovables. En esta ocasión, gracias a una invitación de la Universidad Técnica Particular de Loja, estamos visitando el distrito minero de Chinapinza, el cual tiene ya décadas de ser conocido en la región sur del país, en la provincia de Zamora, Chinchipe. Es un yacimiento fronterizo con el hermano país de Perú. Y la actividad minera en este sector es una actividad básicamente artesanal que dedica su esfuerzo a la recuperación de oro, pero nuestra visita tiene la finalidad de que encontremos la posibilidad de encaminar y guiar a los mineros en la búsqueda de encontrar alternativas un poco más efectivas a la hora de recuperar el oro y comenzar a dejar viejas técnicas y prácticas que están haciendo daño y afectando a la naturaleza, como es el uso del mercurio, el uso excesivo de cianuro y el mal manejo del cianuro. Y aparte de eso, el aprovechamiento inadecuado de un recurso tan importante como es el agua, el cual se utiliza muchas de las veces de manera injustificada y se lo termina ensuciando con sedimentos en suspensión, con metales pesados en disolución, lo cual el agua hacia abajo afecta no solo a la flora y a la fauna, sino también a comunidades que pueden estar aprovechando este recurso, tanto en el riego y en sus actividades diarias. Entonces, el día de hoy lo que pretendemos es a la gente que nos acompaña en la conferencia, es guiarles sobre las tecnologías limpias que existen en la actualidad, que conozcan por qué se formó este yacimiento de Chinapinza, qué tienen en este yacimiento, cómo estaba conformado, qué posibilidades tecnológicas y tecnologías nuevas se podrían aplicar, cuáles serían las tendencias para hacer una remediación adecuada de la afectación ambiental en el campo del procesamiento de minerales, es decir, qué hacer con los pasivos ambientales, sólidos y líquidos, cómo desactivar el cianuro, cómo represar las arenas del procesamiento mineral, cómo evitar el uso del mercurio y también indicarles cuáles son las afectaciones en salud humana, el uso de estos químicos y la afectación al ambiente, los problemas que puede generar en el campo de la geología ambiental. Y de esta manera, concientizar y llegar a acuerdos con los mineros para que puedan, de alguna manera, motivarse y empezar en ese entendimiento con la naturaleza. Para mí eso es muy, muy importante, ¿no? Muy importante porque, si bien es cierto, la extracción de los recursos mineros es una necesidad humana porque muchos utilizamos recursos mineros, no metálicos, sin metálicos. El mundo se desrabiliza en base a la minería también. Pero creo que es hora de que esta explotación de estos recursos sea de manera responsable, sustentable y, sobre todo, que sea rentable y no sólo del punto de vista económico, sino ambiental. Es lo que yo puedo decirles el día de hoy y espero que tengamos un buen trabajo durante todo el día del taller. Gracias.